Bienvenida, bienvenida, bienvenido, que no son mi especial, un día no se irá. Tanto la vida, la verdad es mi mente, y es rápidamente lo que ya no se crea. A la bendita, putarazo, ya tu amo, y en verdad, para amarnos, soy mi Señor. A la bendita, putarazo, ya tu amo, y en verdad, para amarnos, soy mi Señor. A la bendita, putarazo, ya tu amo, y en verdad, para amarnos, y en verdad, para amarnos, y en verdad, para amarnos, soy mi Señor. A la bendita, putarazo, ya tu amo, y en verdad, para amarnos, 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 ¡Suscríbete al canal!